En la raya dos caballos En la meta dos pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bolas Era una carrera muerte Era una carrera sola Juan Pedro dice a Jacinto Vamos a echarnos un trago Porque si te falla el pinto En esta noche te acabo Y yo se bien que en el viento Le gana mi colorado Entonces dijo Jacinto Mientras Juan Pedro bebía Que Dios te lleve a su reino Que perdone tu osadía Voy a ganar la carrera Y esa mujer va a ser mía Y estando la luna llena Brindaron por la María Era la hembra bonita Que los dos hombres querían Estando en la luna llena Los dos a un tiempo contaron Y donde hicieron el brindis La polvadera dejaron Que ha pasado el medio llano Los caballos se atrancaban Como si ya presintieran Que a la muerte se acercaban Y al llegar a la meta Esa carrera empataba Y estando la luna llena Descargaron sus pistolas En el pueblo no había feria En el llano no había bola Estando en la luna llena Cinco balazos sonaron Tres acabaron con Pedro Dos a Jacinto mataron Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron Los caballos se va a Dios Dos amigos, dos caballos, dos pistolas Y un amor Los amigos ya murieron Las pistolas se perdieron La manía se quedó en flor